¿Sabías que el 18% de los anuncios que hoy en día vemos en televisión o en internet son de juegos de azar? ¿Y qué nos indica esto? Pues que estos juegos son un lucrativo negocio con millones de jugadores en todo el mundo. ¿Pero qué hace que nos enganchemos a ellos? La respuesta está en nuestro cerebro. Vamos a verlo. En 2012, la profesora de Antropología de la Universidad de Nueva York, Natasha Dow School, realizó un estudio sobre cómo las máquinas tragamonedas eran en realidad máquinas diseñadas para ser adictivas. Esto provocó un amplio debate sobre la regulación del tiempo de juego y del acceso a este tipo de ocio. ¿Pero por qué las máquinas de los casinos necesitan ser reguladas de forma personal y, por ejemplo, el póker no? Para dar respuesta a esta pregunta, primero deberemos saber cómo funciona uno de estos aparatos. Para empezar, las ruedas que giran y que nos van mostrando ciertos dibujos no sirven más que para favorecer la percepción de que está ocurriendo algo, pero en realidad la partida ya está decidida de antemano. En el interior de la máquina existe un ordenador que, aunque nadie esté jugando, está generando secuencias de números aleatorios continuamente hasta que pulsas el botón y escoges sin saberlo una de estas secuencias que harán que las ruedas paren en cierta posición. Por este hecho, cualquier mito que nos cuenten sobre las máquinas tragamonedas no son más que eso. Un cuento chino. En la propagación de estos mitos como hechos empíricos tiene mucha culpa el cómo gestionamos nuestras percepciones. Te explico, nuestro cerebro tiende a buscar patrones en todo, por eso cree que, por ejemplo, si juega mucho a una misma máquina, esta máquina se calentará y acabará por dar el premio. A ver, en realidad no. La realidad es que cada vez que pulsas el botón estás empezando una nueva partida, pero tu cerebro es incapaz de no ver esas partidas como un todo. De nuevo, la lógica de tu cerebro no tiene por qué ser válida en la vida real. Lo mismo ocurre con la sensación de ganancia cuando vas recibiendo pequeños premios que, además, vuelves a invertir. Es irreal. Para ganar deberías estar recibiendo más dinero del que has invertido. Y aunque es cierto que estas máquinas dan el 87% y hasta el 90% de sus ingresos, esto no quiere decir que de cada 100€ te vaya a devolver 90. Lo que quiere decir es que, en el cómputo total de la vida de la máquina, esta proporción se da. Y entonces, si ya sabemos que no vamos a ganar, ¿por qué seguimos jugando? Pues porque una vez más nuestro cerebro se acerca a las máquinas tragamonedas con todos los parámetros de una adicción. Son juegos solitarios. Se han observado altos niveles de atención muy prolongados en el tiempo entre jugadores de máquinas tragaperras y, accidentalmente, se ha descubierto que nuestro cerebro es capaz de concentrarse tanto en el juego que los pacientes de narcolepsia conseguían no dormirse mientras juegan. Esta concentración permite que te olvides de tus problemas, que pierdas el sentido del tiempo y del espacio e incluso de ti mismo. No tienes que esperar. A diferencia de la ruleta o de los juegos de cartas, las máquinas tragamonedas te mantienen en continua actividad y tu cerebro tiene la ilusión de estar participando activamente en el juego. Además, no solo es continuado, sino que puedes jugar a lo loco. Se han contabilizado hasta 1200 partidas en una hora. Imagínate el subidón de adrenalina que es eso para tu cerebro y la falsa sensación de euforia que se mantienen mientras juegas. De esta manera es fácil creer que solo somos felices si jugamos. Y por último, desaparece el sentido del valor del dinero. Nuestro cerebro es malísimo percibiendo el valor del dinero y cuando estamos inmersos en el mundo de las tragamonedas, más. Y no somos capaces de valorar las pérdidas por encima de las ganancias, aunque éstas sean mínimas. Como ves, nuestro cerebro pierde el sentido común cuando se trata de este tipo de juegos de azar y ya son bastantes los que piden que se regule el acceso a estas máquinas. ¿Y tú? ¿Crees que debería dejarse tal y como está, regular su acceso o incluso prohibirlas?